Música Gerardo Peña, mejor conocido como Perico de Artists, utiliza su arte para representar a su comunidad y cultura. Peña nació en Querétaro, México y se mudó a los Estados Unidos cuando tenía tan solo 5 años de edad. Desde que él era pequeño le gustaba pintar y ahora tiene aproximadamente 2 años en los que se enfoca completamente en ser un artista. La pintura de la niña con la mariposa representa a todos esos niños y esa gente enjaulada en las fronteras y en todos los centros de detención en Estados Unidos. La pintura de la Catrina representa el orgullo de nuestro patrimonio mexicano y las mariposas representan la migración de nuestra gente. Peña incita a artistas a trabajar en lo que más les apasiona sin importar los comentarios negativos que puedan recibir y a utilizar su talento para mejorar la comunidad. El arte puede sanar, el arte puede hablar para esas personas que no tienen voz y para esas personas que les quitaron la voz. Si no utilizamos el arte para intentar hablar por cambios positivos, entonces siento que cuál es el punto. Y hoy saldremos del planeta para reconocer a un ex-austronauta. Franklin Chang Díaz, originario de Costa Rica, completó 7 misiones espaciales entre 1986 y el 2002. Es fundador de Ad Astra Rocket Company, la cual investiga la propulsión con plasma para futuras misiones espaciales de larga distancia.